Mesa de diálogo A los docentes que participaron del paro de actividades Más cuando se trata de una medida de fuerza que no se da conforme a la ley Así que el que no trabajó lo cobrará Además consideró que el acatamiento fue dispar Todo depende de los niveles, de los sectores y de las ciudades En lo privado fue menor que en lo público Y de a poco estamos recibiendo toda la información discriminada por parte de los supervisores Ya nosotros lo hemos anticipado En especial con más razón cuando son medidas de fuerza que no son Efectuadas con forma de la ley Con más razones que en esos casos Estamos recibiendo toda la información A través de secretarias escolares y supervisiones Para aplicar la respuesta que nos forman Porque tiene que ser así El docentes que trabajó, prestas servicios, va a cobrar Y el que no trabajó, no va a poder hacerlo Fue dispar, fue dispar Depende de los niveles, depende de las ciudades En el sector privado fue mucho menor que en el sector De los sectores públicas pendientes del consejo Pero lo que pasa es que recién hoy estamos recibiendo toda la información discriminada Como para hacer una versión Integración energética de la Argentina y Brasil En el punto más alto de la historia El ministro de Planificación, Julio De Vido Destacó la integración energética entre Argentina y Brasil En el marco del acto de apertura de los sobres para la licitación del estudio ambiental Para obras energéticas binacionales Las obras consisten en la construcción de dos hidroeléctricas binacionales Denominada Garabí y Panambí Con una inversión total de 5.200 millones de dólares La apertura de sobres que se realizó este miércoles Es parte de la licitación de los estudios de factibilidad e impacto ambiental Y del plan de gestión ambiental para ambas obras Clos está dispuesto a que se modifique la grilla salarial Dijo Jacobo El ministro de Educación, Luis Jacobo Expresó que los docentes nuevamente insistieron En la posibilidad de modificar la grilla salarial A través de un decreto firmado por el gobernador Maurice Clos Pero esto solo puede darse a través de una ley Así que les dijimos que está dispuesto a que se modifique la grilla Para poder darle forma a la famosa pirámide que está muy achatada Vamos a respetar el derecho a huelga que tienen los trabajadores Es una convocatoria nacional Desde mi perspectiva, lógicamente, les pido a los maestros que vayan Y no dejen a los chicos sin clase Porque no me parece que haya motivo para dejarlos sin clase Nosotros el miércoles nos estamos reuniendo nuevamente Para ver si terminamos de cerrar nuestro acuerdo salarial local Aunque el nacional aún no esté cerrado Así que en esta provincia no habría motivo Salvo eso de obtendernos demasiado rápido Para dejar de tocar los paros Pero reitero Aquel docente que entienda Que tiene que ir al paro mañana Y dejar a los chicos sin clase y que lo haga Pero yo pediría Por favor que no Que asistan Que estén con sus alumnos El miércoles Nosotros estamos discutiendo nuevamente la cuestión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!